En el año 1931, en Berlín, Alemania, el partido nazi comenzaba a tomar fuerza y tener muchos seguidores. Es en este contexto que seguiremos la historia de estos personajes. Un maestro de inglés, un casa fortunas, una chica rica judía y una cantante y bailarina que brilla en el excéntrico y sensual cabaret. Sally Bowles es una cantante y bailarina norteamericana. Es la estrella del cabaret, que es dirigido por el maestro de ceremonia. Un hombre excéntrico, pero es quien dirige los actos musicales, incluso junto con Sally. A Berlín llega Brian, un británico que se va a desempeñar como profesor de inglés. Buscando cuartos, se topa con Sally, quien le enseña el lugar y Brian acepta quedarse. Desde aquí ya se ve la chispa que hay entre ambos. Brian ve su gran número en el cabaret y conoce a Fritz Wendell, un casa fortunas y amigo de Sally. Ambos se van conociendo poco a poco y cuando parece que van a consolidar su relación, Brian no parece estar dispuesto y Sally cree que es porque a él no le agrada la compañía de mujeres, sino la de hombres. Brian no contesta, pero entre ambos continúan con su amistad. Más adelante Brian da clases a Wendell, luego llega su nueva alumna, Natalia Launder, una heredera de una fortuna, por lo cual Wendell ya estaba interesado. También nos acompaña Sally, que es muy diferente con la refinada y educada Natalia, con lo atrevida y extrovertida que es ella. Wendell pretende a Natalia, pero se da cuenta de que se está enamorando de ella, pero sabe que puede salir mal, porque Natalia es judía y en Berlín están aceptando las doctrinas nazis. Brian encuentra llorando a Sally, su padre iba a visitarla pero no cumplió y dándole consuelo, ambos consolidan su amor. Sally lo demuestra en una canción personal, pero eso no representa el salvajismo y la perversión del cabaret. En una mañana, Sally conoce a Maximilian, un millonario, y a ella le nace el gusto, porque como dice su canción, el dinero hace girar al mundo. Brian se pone celoso, pero Sally le asegura que todo está controlado, pero por la cara del maestro de ceremonia esto no va a acabar muy bien. Curiosamente, Maximilian conoce la relación de ambos, pero no le importa, más bien lo contrario, los invita a su finca a pasar un viaje. En ese lugar, los tres se hacen cercanos, muy cercanos, alrededor de la música, el baile, bastante cercanos, como si los tres tuvieran la misma relación. En una fiesta, un niño se pone a cantar un himno nazi, que termina con todos parados y cantando orgullosos, y Brian junto a Maximilian salen viendo que las cosas se están poniendo fatal. Wendell y Natalia parecen ir en serio en su relación, a Wendell ya no le interesa su fortuna, sino Natalia. Más adelante, Brian le dice a Sally que Maximilian se fue de Alemania. Los celos entre ambos vuelven, Sally le revela que tuvo relaciones con Maximilian, pero Brian dice que él también las tuvo, lo que revela la bisexualidad de Brian. Días después, Sally revela que está embarazada, y no sabe quién es el padre, si él o Maximilian. Brian le propone casarse y volver a Inglaterra, mientras en la trama de Wendell, a Natalia ya comienzan a atormentarla por ser judía. Wendell le propone matrimonio, y ella acepta. Este suceso hace que Sally piense las cosas, y en una metáfora con el maestro de ceremonias y el balón de un niño, Sally revela a Brian que abortó al bebé, y que de nada le serviría casarse, porque esa no es la vida que ella desea, y que si ambos lo hacían, pronto empezarían a odiarse. Brian acepta la situación, y decide irse de Berlín por lo turbio que se volvían las cosas en la ciudad, porque finalizando la película, el cabaret, el lugar donde Sally decide ocultarse y permanecer, ahora está lleno de agentes nazis, asegurando el futuro aterrador para Berlín y Alemania.